Televisivamente Bueno, y ahora les voy a mostrar dos grandes estrellas de mi vida Por primera vez en televisión, mis hijos Felipe, hola, Eze Hola Y Marta Hola Hola, chicos, ¿cómo están? Bien Bueno, dígame, contemos un poco a la gente A ver, ¿qué hacen Felipe y Marta en el colegio? ¿Qué hacen? ¿Juegan? Eh, hacemos trabajitos Hacemos trabajitos, sí A mí me contaron que Felipe tiene una novia, me parece Martina Ah, se llama Martina ¿Y qué edad tiene Martina? ¿Como vos? ¿Así? ¿Seis? No, así ¿Seis? Perfecto ¿Qué quiere hacer Felipe cuando sea grande? Dentista Dentista ¿Y para curar los dientes a la gente? Sí ¿Te gusta curar los dientes a la gente? Sí ¿Y Martita qué quiere hacer cuando sea grande? Veterinaria Veterinaria ¿Te gusta curar los animales? Sí, porque me gusta ¿Te gustan mucho los animales? Muchísimo Yo me gusta mucho el poni ¿Te gustan los ponis? ¿Ten los caballos? Y si no fuese veterinaria, ¿qué te gustaría hacer? El dentista Ah, también tenemos dos títulos en la familia Ok, dos médicos Así que los dientes míos van a estar perfectos siempre, ¿no? ¿Me vas a curar los dientes siempre vos? Sí Ah, ¿y vos también? Sí Bueno, muy bien Y desde un segmento televisivo algo frívolo pasamos a un momento de seriedad Porque en el programa 678 repasaron la gestión del matrimonio Kirchner en estos últimos seis años de gestión Y conforme al estilo del ciclo de Canal 7, realizaron el siguiente informe Hace seis años el debate era el mismo de hoy Los liberales, digamos, están horrorizados ante Kirchner Un caudillo provincial, medio estatista, ¿no? Que arrancó insultando a los bancos y los fondos monetarios El logro de haber salido del default se diría triunfante con una propuesta muy audaz Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande Pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas Seis años de Néstor y Cristina El ingeniero Bloomberg Ahora voy al living a recibir al ingeniero Juan Carlos Bloomberg ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes ¿Quién es Juan Carlos Bloomberg? Juan Carlos Bloomberg es un ciudadano de profesión ingeniero textil ¿A qué edad se recibió? Y yo me recibí a los 27, 27, 26 años Bloomberg admitió que no es ingeniero Bien, como les decía, estoy con Juan Carlos Bloomberg La legitimidad de la presidenta Cristina Fernández fue socavada por el expresidente Néstor Kirchner Que en los hechos ha instaurado un poder espurio Obvio Obvio Esto se siente, se vive ¿Quién gobierna la Argentina? ¿Qué es lo que dicen los diarios desde hace dos años en la Argentina? ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que dice el periodismo? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que se ve? Es el esposo de la presidenta llamado Néstor Kirchner ¿Qué es él? Un gobernante de facto Porque es un gobierno de hecho No elegido por el pueblo ¿Los periodistas qué dicen? ¿Que quién gobierna? Kirchner ¿Qué dicen los uruguayos, los brasileros? Es lo obvio Ustedes vieron que esta sociedad de alto contenido machista que hay Nunca previó qué pasaba si en vez de haber una primera dama había un primer dama Entonces cada vez que vuelo en un avión Soy ilegal, prometí un delito Cada vez que vuelo un helicóptero no haces Todo eso está autorizado para la primera dama Este es el lugar donde habitualmente usted viaja, ¿no? Acá, acá Estamos bien ¿Qué están haciendo con las cámaras por la miración? No, estamos mostrando para... Se enojó Cristina Se enojó Cristina Se enojó Cristina Yo no me meto, peléate con ella No, no, peléese usted, presidente Peléese usted que está más entrenado, señor presidente Así que ahora le decía Agustín Rossi el otro día Que me acompañe a presentar un proyecto El proyecto del primer dama Así termino y salgo de la clandestividad Regresamos a la programación de América Que en vidas paralelas emitió un trabajo sobre la adicción al juego Las anécdotas fueron de la partida Y sobre todo una en especial Que involucraba a un personaje mediático Punto y banca Aquí la gente puede venir a empeñar sus cosas Para seguir jugando Imagínense ustedes Que hace 30 años que existen estos locales La cantidad de anécdotas que deben tener quienes los atienden Jacobo Winograd Fue un famoso jugador compulsivo Y es el protagonista de esta anécdota Aunque García Prefiere reservar su nombre Tenía prohibida la entrada Entonces tenía gente que estaba jugando Por él Entonces él daba las instrucciones por Handy ¿Por qué le habían prohibido la entrada? Se había subido de arriba de una mesa Y había pateado las fichas Todo Se salió un número que él decía Y salió y bueno Entonces le costó la entrada al casino Pero quería seguir jugando Y sí ¿Entonces? Jugaba por Handy Estaba la gente adentro Entonces él daba las órdenes Lo que pedía de jugar ¿Ganaba? Sí ¿Aún sin mirar? Sin mirar Fue un personaje muy lindo Y terminamos este primer bloque Repasando un momento humorístico Porque los ex-showmatch se juntaron Y no pudieron negarse al pedido de 7 en 1 Y claro En una reunión con amigos No podía faltar la ronda de chistes Pablo, ¿vamos a hacer como una ronda de chistes? En esta tarde Porque acá está un poco Está medio nublado Para subir un poco Una ronda de chistes El tipo se mete El tipo se mete en un consultorio Y le dice del oculista Doctor, vengo a verlo Porque tengo un cuerpo extraño en el ojo Que no me permite ver bien El doctor le dice No, ve que estoy atendiendo ¿Cómo se me mete así? ¿Feliz? ¿Qué me importa que tenga un cuerpo extraño? Si viste en la sala de estar Lo mando a llamar Bueno, está bien Dice el tipo Ahí se sienta Y al rato viene la enfermera Y le dice A ver el de cuerpo extraño Que vaya pasando Y un jorobado se para Y dice Se podrían llamar por el apellido Hacía dos amigos Hace 20 años no se veían Entonces de repente Se ven Y uno le dice No, vos sos Carlito Loco Vos sos Carlito Hace 20 años no te veo Pero ¿Cómo andás Carlito? Sí, más o menos ¿Vos estás hecho pelota? ¿Qué te pasa Carlito? Ando más del pulmón izquierdo ¿Y el derecho? No, del derecho ando fenómeno Estaba el gallego Viste A punto de salir a la noche A bailar Estaba afeitando Y dice Esta noche voy al baile Uy, se corta Viste Esta noche voy al baile Uy, se corta de nuevo Esta noche voy al baile Uy, se corta otra vez Así no voy un carajo No Si querés seguir informándote Sobre la televisión Hace click en el bloque 2 Televisivamente 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 Televisivamente